Un excelente día para comer empanada, no puedo decir para tomar vino salteño, porque estamos en Veda, no se puede tomar vino, pero después de las 9 sí puede ser. Hoy se habló de la inconstitucionalidad del sistema de voto de boleta única electrónica, habló de inconstitucionalidad, ¿usted qué tiene para decir? La verdad es que para mí lo bueno es que acá en la provincia tenemos una justicia con un tribunal electoral totalmente independiente que creo que ha despejado absolutamente todas las dudas porque a pesar de que la ley que se votó por unanimidad en la provincia de Salta que establece una auditoría de hasta un 5% de conteo manual, me parece que acertadamente el tribunal electoral decidió contar el 100% de los votos. Eso nos va a permitir a todos la posibilidad de que nos quedemos todos tranquilos porque quiero que nos quede clara una cosa, el voto que tenemos en Salta es boleta única electrónica. ¿Qué significa? El soporte papel existe, o sea, efectivamente está la boleta impresa, todos van a tener la tranquilidad de poder ver que la gente votó lo que votó. Yo soy muy optimista, me da mucha tranquilidad y creo que en definitiva todas las cuestiones legales se esconden en definitiva, falta de asunción de lo que es la opinión de la gente. Gracias por ver el video.